Es la gala Último día Aquí en el poder del amor Miren como están todos Se ve bastante tranquilo Pero no es así Último día perros Lo logré No sé qué tan inglesa estoy Pero lo logré Me dijes tengo más raíces que problemas en la vida Esa congestión Ya me cogió la gripa Al menos algo me cogió Tengo más raíces que Que besos en el poder del amor Para más información de nuestros contenidos Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita Marica No me pienso tocar el pelo Aquí en Turquía Porque me caen el pelo José Vargas te amo Tú sí se tocó el pelo Pero porque Yonsu tiene el pelo negro Entonces qué le pueden hacer a Yonsucita en su pelo Nada Ni canas tiene La juventud Divino tesoro Ya te vas a quedar dormida Confirma Por favor Y si me llamas Me llego volando En la Mercedes Estoy cansurando Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu nombre gritando Lo logramos Lo logramos Es que no puedo No puedo O sea estoy Qué cosa Dios mío ¿Qué es lo que da? Chirarica Cuatro meses viviendo conmigo Odiándonos Amándonos Amándote Odiándote Amándote De querer como eres Nunca te voy a olvidar Te voy a dar el corazón De toda la Y yo Tu morredas en tu cara Y yo Tú sabes que te quiero Y yo Tío Tío Mi reina Cuatro meses Cuatro meses Miren La envidia de toda Latinoamérica Sa Eco Esa es amistad Socorro Halo Halo No hay que respiro Pero vale la pena Todo para que Sergio Me vea guapa Pero estás rey Amiga Me muero Bueno Hoy es el último día En el poder del amor Solamente quiero decirles Que agradezco más de corazón Por todo el apoyo Que me han brindado Y las amo Incondicionalmente Por eso Lo que Dios quiere Igual me siento una ganadora Porque me dio el cariño De todos ustedes Y los amores Amores Hoy after party Hoy hay after party Mi querido Richard Hoy nos vamos De fiesta Hoy nos vamos De rumba Lo que te gusta Lo que te gusta Y lo que me gusta A mí Hoy gozamos Como hermanos latinos ¿Sí o no? Así es Lo que el pueblo No sabe Y que la gente lo sepa Que la gente lo sepa Que hoy vamos a disfrutar Y la vamos a vivir Y ustedes se la van a vivir Y se acabó el poder del amor De silo Último día Que piso Esta casa Cuatro meses ¿Quién lo iba a decir? No Cuatro meses atrás Cuando entré por esa puerta Nunca jamás imaginé Estar cuatro meses Viviendo acá adentro Ha sido una experiencia Bien bonita Muchas gracias A todas las personas Que me han apoyado De corazón Va a ser un poco triste Irse de acá Porque Se vivieron muchas cosas Acá adentro ¿No? Pero nada Todo llega a su fin Mi gente Todo llega a su fin Y aquí nos estamos preparando Ahora para la gran Final del poder del amor En la primera temporada Acá para ustedes Y de todo corazón Muchas gracias Muchas bendiciones Para toda la gente Que ha sido Y ha estado apoyando De principio a fin Así que nada Una vez más Muchas gracias Bendiciones Niñas y piños Oficialmente llegó El último día El último día De grabar Señoras y señores Dios mío Me maquillé llorando ¿Cómo les explico Esta Esta Este mejunje De emociones Mis leales Mis amigos Mis compañeros De cada día César Su 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 Ale Los voy a extrañar Mama 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 En la casa El poder del amor Que rico Que rico Mira, mira, mira Esta 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 Chicos Chicas Vamos A ver Bella Oh No Oh Oh my god En realidad Es que no se quiere Es que te odias A mí me encanta Me va Me lo hace con más pasión Si me odian Él se encarga De quitarme El celular Por favor Just One Mira Mi amiga Me quiere tomar foto Va a desperdiciar Una foto Aquí están todos En su mundo Hola Nada Nada que ver No Ese dedo Nada que ver Mister Palau César Say hello Pendejo Quiero ver quiénes más están ahí Hola parejita Oli Para más información de nuestros contenidos Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita ¿Qué es lo que se puede hacer?